Muchas veces encontramos que los hombres tienen poca disponibilidad al compromiso en primer lugar porque el compromiso impide la variedad sexual en segundo lugar porque el compromiso lo que genera es la posibilidad de encontrarte con experiencias amorosas que son a veces traumáticas y que las personas a cierta edad ya tenemos el auto chocado de muchas experiencias amorosas dolorosas muchas veces el compromiso lo que te hace es te enfrenta al miedo de volver a pasar por un infierno amoroso y al mismo tiempo el compromiso pone en juego tu libertad, tu independencia y los hombres particularmente son muy defensores de esa independencia, individualidad, espacio personal y más cuando van teniendo cierta edad y se ponen cada vez más rígidos, cada vez más mañosos cada vez más defensivos de que nadie le toque, ahí yo dejo la cosa, si esto lo ordeno de esta manera entonces esto hace que haya tan pocos hombres dispuestos para el compromiso de los hombres que están solteros y al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de algo que pasó lo cierto es que las aplicaciones de citas, si alguien favorecieron para mí es a los hombres porque les permitieron una gran variedad sexual y la variedad sexual es algo que a los hombres les interesa y mucho por eso es tan difícil encontrar hombres disponibles y hombres que de verdad quieren un compromiso dentro del espectro de hombres que hay solteros y que las mujeres se encuentran cuando van a una aplicación de citas